Ceremonia, ¿no? Sí, bellísima. Y ahora viene la mejor parte, ¿ah? ¡El tono! ¿Están listas o no? Permiso, permiso. Me llevo a mi madre, permiso. Bueno, de ahí me toca a mí, ¿ah? De ahí me toca a mí. Qué linda está mi mamita, ¿no? Está preciosa. Oye, Nico, ¿cuándo van a hablar con ella? ¿Suelve el tratamiento? Bueno, se supone que ya, ¿no? El neurólogo ha dicho que contó antes mejor. Pero ya, celebremos. Déjame hablar de esas cosas. ¿Qué te parece? Ya, sí, está bien. Tienes razón. ¿Este para ti? Gracias. Y este para mí. Salud. Salud. Porque la vida es una y hay que vivirla. Exacto. ¿Bailamos? ¿Salecito? No hay culpa para sí. No tomamos la vida juntos en un taxi. Mándame un texto y trape que entiendo. Solo quiero sentir como sube y sube. Como me lleva a las nubes. Bailándolo sin parar. Solo quiero.